Música 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 Sobre más que el chingado rela Música 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 no 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 ¿No? ¿Se fue? ¡Qué mierda! Estoy llevando lo que vemos ahí Está plalado , jajajajajaja Bastante Un lado, un lado, un lado Y una vez en la locura Pero a poco laza Si, esa es tu Llegaron la línea Lola, 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 esta Lola Muy emocionada No, ya voy a dejar de grabar I隻 igual You can't be the same I got the same I got the same Crabro I got the same Oh, you can't eat the same Why ella Come here There's a same Air Come here Bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien.